Música Hola a todos y a más al canal Para si lo conocéis me llamo Alba Y en este canal encuentro especialmente DIYs Hoy os traigo 5 DIYs regalos Y es que bueno, este vídeo es como una suma de diferentes ideas que habéis dado Diferentes ideas que yo quería hacer Y de estos han salido 5 DIYs y creo que son perfectos para regalar Ya que son cosas hechas a mano, con mucho amor y muy bonitas Y bueno, si queréis hacer estas ideas para regalar No las hagáis al mismo día porque a lo mejor nos da tiempo Hacedlas mejor el día antes, por si acaso Y bueno, no me enrollo más, empecemos con el vídeo Para hacer el gorro necesitaremos un tela redondo de 25 cm y 2 madejas de lana Para empezar, haremos un nudo a la hebra de la lana Tal y como veis en el vídeo Y lo colocaremos en el primer pin Ahora, cogeremos el ganchillo Que va incluido en el kit del telar Lo pasaremos por el nudo que acabamos de hacer Cogeremos la lana Tiraremos de ella Y la pasaremos por el siguiente pin Cogeremos la lana pasando el ganchillo por el agujero Cogeremos la lana Tiraremos de ella Y la pasaremos alrededor del siguiente pin Cogeremos la lana Y la pasaremos alrededor del siguiente pin Cogeremos la lana Y la pasaremos alrededor del siguiente pin Y seguiremos haciendo este procedimiento Hasta completar toda la vuelta Una vez hecho, cogeremos la lana Y enrollaremos el siguiente pin Desde detrás, hacia delante Desde detrás, hacia delante Desde detrás, hacia delante Hasta cubrir todos los pins Ahora, pasaremos el ladito de debajo Hacia detrás Con la ayuda del ganchillo Ya veréis que el procedimiento Realmente es muy, 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 muy fácil Y entretenido Para tejer el gorro Para tejer el gorro Iremos repitiendo los dos últimos pasos Hasta tener la medida de gorro deseada Enrollaremos los pines Desde detrás, hacia delante Con la lana Y una vez terminado Pasaremos el ladito de lana De debajo, hacia detrás Enrollaremos los pines De detrás, hacia delante Con la lana Y pasaremos el ladito de lana De debajo, hacia detrás Enrollaremos los pines De detrás, hacia delante Con la lana Y pasaremos el ladito de lana De debajo, hacia detrás Una vez tengamos unos 23 centímetros tejidos Cortaremos un trocito de lana La enhebraremos a una aguja Que incluye el kit E iremos pasando la aguja e hilo Por los aritos de la lana Debajo, hacia arriba Una vez pasado Sacaremos el ladito del pin Una vez hecho Tiraremos del hilo Para cerrar el agujero Y lo anudaremos Antes de anudarlo Deberíamos haber decidido Si queremos que en el gorro Se vea la espiga O las rayitas En mi gorro No se ve demasiado bien Los motivos Porque la lana Tenía mucha textura Podríamos decir Pero si la hacéis Con la típica lana Lo veréis mucho mejor Para terminar Haremos un pompón Para colocarlo En el extremo del bolso En mi caso Como estáis viendo He decidido hacerlo Con la misma lana Que he utilizado Para hacer el gorro Pero creo que también Puede quedar muy bien Utilizar una ala distinta Finalmente Anudaremos el pompón Al gorro Y ya lo tendremos hecho Para hacer el bolso Empezaremos imprimiendo Y recortando El patrón Que se deja De una cajita de información Una vez recortado Pegaremos por el centro Los patrones Que tienen la misma forma Con el primer patrón Cortaremos dos piezas Una de tela Y una de forro Las encararemos Y las coseremos Por todo alrededor Una vez cosidas Haremos unos cortes En las esquinas Redondeadas Y giraremos la pieza Una vez girado Cortaremos un trozo De cartón Un centímetro Más pequeño Que el patrón Y lo colocaremos Dentro de la pieza Que acabamos de hacer Ahora Buscaremos Donde está El centro De la pieza Alargada Y la colocaremos Por todo alrededor De la pieza Base del bolso Una vez cosido Colocaremos La otra base Encima Y la coseremos Una vez tengamos La pieza Girada Encararemos Las dos piezas Que hemos hecho Hasta el momento Y las coseremos Tal y como veis En el vídeo Ahora Haremos el mismo Procedimiento Que antes Pero con la tela De forro Una vez cosido Colocaremos El bolso Dentro del forro Y lo coseremos Por todo alrededor Menos por el lado De la tapa Giraremos el forro Y antes de colocarlo Dentro del bolso Le colocaremos Una estructura De cartón Que la haremos Uniendo con cero Los distintos patrones Una vez hecho Colocaremos el forro Hacia adentro Y coseremos a mano El agujero Que queda Ahora Haremos Un pequeño agujero En la tapa Para poner el cierre Yo lo estoy colocando De esta forma Pero como Cada cierre Es un mundo Lo mejor será Que lees las instrucciones Para la asa Haremos dos agujeros A la solapa Del bolso Y le colocaremos Dos ojales Siguiendo las instrucciones Para darle un toque Más guay A la asa Cortaremos Y coseremos Por la mitad Una tela De 10 x 40 cm Una vez cosida Giraremos la pieza Y le pasaremos Una cadena Que mida Un metro y medio Pasaremos la cadena Por los dos agujeros De la solapa Y cerraremos La cadena Para terminar Rellenaremos La tela Que acabamos De hacer Cerraremos El agujero Con aguja Hilo Y ya lo tendremos Hecho Para esa idea Vamos a teñir Un chándal blanco Ya que ahora Están en tendencia Para empezar Colocaremos La sudadera Bien arrugada Dentro de un recipiente Y la mojaremos Un poquito No demasiado A continuación Iremos pintando La sudadera Con los colores Que queramos A mi sinceramente Me hubiera gustado Utilizar Otra combinación De colores Pero me patelé Todo milán Y solo encontré Rojo Azul Y amarillo Así que decidí Comprar El azul Y el amarillo Y crear El verde Mezclando Los dos colores Una vez Tengamos El jersey Pintado Por los dos lados Haremos lo mismo Con el pantalón Lo arrugaremos Le echaremos Un poquito De agua Lo pintaremos Con distintos colores Lo giraremos Y pintaremos El otro lado Una vez Lo hayamos dejado Reposar Unas tres horas Lo lavaremos En la lavadora O a mano Aunque el resultado Es lo que iba buscando Realmente Creo que me gusta Bastante Aunque No sé Si de momento Me atrevo A llevarlo Por la calle Para hacer la funda Empezaremos Contorneando Nuestro portátil En un trozo De papel Una vez hecho Añadiremos Dos centímetros Por todo Alrededor Y si queremos Redondearemos Las esquinas A continuación Marcaremos Donde queremos Que empiece Y termina La cremallera El fuegue Que es la parte Inferior Medirá La largura Que nos haya quedado Por la anchura De la cremallera Lo primero Que haremos Es encarar Y coser La cremallera Con el fuegue Una vez hecho Cortaremos Dos piezas Del patrón base Y una de ellas Si queremos La personalizaremos Con nuestras iniciales O con lo que sea Ahora Nos aseguraremos Que hayamos pasado Las dos marcas Del patrón A la tela Alinearemos Derecho Con derecho Lo sujetaremos Con alfileres Y lo coseremos Por todo alrededor Como me había olvidado De coser la guata Las piezas Lo hago ahora Aunque os he dejado Una notación En el momento Que lo debéis hacer Ahora Cosí la guata A la última pieza Que por lo menos Esta la hice bien Y la uní A las otras dos piezas Una vez tengamos La funda Girada Haremos la parte Del forro De la misma manera Juntando El fuelle Con las dos bases De la funda Para ir terminando Colocaremos La funda Dentro del forro Asegurándonos Que juntamos El derecho De la tela Con el derecho Del forro Y coseremos El forro En la cremallera Tal y como Como veis En el video Finalmente Giraremos La funda Por el huequecito Que debemos Haber dejado Abierto Y lo coseremos Para hacer los pendientes Empezaremos Cortando Un trocito De alambre De 20 centímetros Ahora Haremos Un espiral En el final Del alambre Con la ayuda De los alicates Una vez hecho Enhebraremos Tantas cuentas Como deseemos En mi caso Siete En el extremo Haremos Un circulito Con alambre Y lo enrollaremos Finalmente Cortaremos Un trocito De alambre De 10 centímetros Lo pasaremos Por el agujero Lo doblaremos Haremos Unas voltecitas Y con la ayuda De un bolígrafo Daremos forma Al cierre De un bolígrafo 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 Si te ha gustado el vídeo no olvidéis de darte el like, suscribiros al canal por no veros ningún vídeo más También dejadme en los comentarios que se ha partido el vídeo, si te ha gustado, si no, por qué y cualquier duda que tengáis También dejadme cualquier propuesta de vídeo porque ahora que llega Navidad y voy a casa Me gustaría grabar más vídeos para al menos tenerlos ya hechos para Nero y cualquier cosa Así que bueno, cualquier propuesta me la dejáis que estaré encantada de hacerla Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!